Naim Darrechi la vuelve a liar por sus declaraciones machistas. Atención. Hace unos días se lanzó una entrevista que el youtuber Mosto Papi hizo al influencer Darrechi. En ella, hablando sobre sexo, Darrechi comentaba que no utilizaba condón porque no podía con él y que les decía a sus parejas que era estéril y que se había operado para poder tener relaciones sin condón. No puedo, o sea, me cuesta mucho con... ¿Con condón? ¿Ok? Sí, entonces nunca lo utilizo, pero hasta que un día dije, tío, es raro que no haya dejado embarazada ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema. Pero, pero... Y nunca ha pasado nada, y yo estoy empezando a pensar que tengo un problema. Pero, o sea, a ver, a ver, pero cuando acabas dentro ellas no te dicen nada, en plan, eh, bro. Sí, pero... pero bueno, yo les digo que tranquila que soy estéril. Tras estas cuanto menos polémicas declaraciones son muchísimos los usuarios y usuarias de redes sociales que han cargado contra Naim y Mosto Papi. Entre ellos, la ministra de Igualdad, Irene Montero. Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la ley del solo sí, es sí, lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de la fiscalía. ¿Tú qué opinas?